Yeah, Impero G-Boys, Shua Gang, VD, ZC, yeah, yeah, uh Otro amanecer que te tengo a mi lado, pero me voy sin anillo de casados No sabes, me siento muy afortunado, porque sé que solo conmigo has estado Por un beso de esa nena, yo tengo mil problemas Por una droga que me envenena, mami no cierres esas piernas Por un beso de esa nena, yo tengo mil problemas Por una droga que me envenena, mami no cierres esas piernas Por un beso de esa nena, yo tengo mil problemas Por una droga que me envenena, mami no cierres esas piernas Chica, eres adictiva, esa cintura sola me cautiva Sin esas medias eres atractiva, sola lo enrola, prende la sativa Oye, préndela, solo por la la quiero escapar tú y yo Pero no más, eres tan fugaz, solo quiero más Dime a qué jugas, el humo se va, el tiempo no me contó Tú y yo solo somos dos, otro beso al borrón, busco todos tus besos Se te hace, mami yo viviría por ti, nena porque morir es fácil Tus besos me dopan como las pits y me elevan hasta el cielo como lo hace la weed Y si te preguntan diles que eres cierto, que este es el hombre que por ti da el cien por ciento Va apostando todo y si no gano me intento, pero contigo siempre gano, mami nunca pierdo Princesa y príncipe del cuento, somos esos, el soñador y su sueño anhelado por supuesto En tu puesto nadie se puede parar, quítate lo que tienes puesto y déjame mirar Tú eres la luz que ilumina en mis días, esa bella flor que nunca marchita Tú eres el motivo de mis alegrías, lo que yo daría por ti y me moriría Por un beso de esa nena, yo tengo mil problemas Una droga que me envenena, mami no cierres esas piernas Otra noche que me acuesto viendo tu cuerpo, de humo y se va llenando el departamento Tus besos siempre me prenden en mi cielo, súbete a mi nave, vamos al universo Piel canela, siempre me eleva, tus siluetas, todas perfectas El café de esos ojos, brillan como su flamero, me enamoro cuando fumas a mi lado El fruto no la termino, te amo, contigo quiero todo, lograrlo